¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Annie GRC y este es mi canal sobre cactus y suculentas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing. Y de pasadita las vamos a poner en su maceta. Así que, ¡acompáñenme! Bueno amigos, pues, está haciendo aire. Espero que el vídeo no sea muy interrumpido por el ruido que hace el viento. Sobre todo en la parte del invernaderito porque el plástico está como suelto. De hecho, estoy así como que en discusión con mi esposo de que si ya lo quito, que si no lo quito. Se supone que estamos esperando rachas de aire muy muy fuertes. Es tanto que están alarmando a la ciudad de que mañana no salga nadie de su casa. Así que no voy a ir a trabajar. ¡Ah! No es cierto. No es cierto. Mi jefe sí me ve. Así que no te creas jefecito. No te creas. A darle estas suculentas. ¡Ah! Y aparte. ¡Ay! Es que hoy es día del amor y la amistad. Hoy, hoy es 14 de febrero. Me las mandó el día de ayer mi amiguito Iván, el chico de las suculentas. Aquí les voy a dejar sus redes. Tiene un canal de YouTube que ya no han subido videos, pero junto con mi amiga Narda, que se llama Nativa, coleccionista de suculentas. Pero aquí les voy a dejar las redes sociales del chico de las suculentas. Es uno de mis mejores amigos plantiles. Ya tenemos años. Ahora sí ya podemos decir que tenemos años. Entonces, no sé si recuerden, mientras yo voy abriendo, les voy platicando, que él y Ginita y otros amiguitos, yayis de suculentas yayis, también mi amiga Grace de Sucu Babies, se vieron en unos viveros, fueron a visitar unos viveros y ahí compraron suculentas súper hermosas. O sea, están, están en el video de mi amiga Ginita. Este, y me dijo Iván, te compré, te compré una sucu, una sucu. Entonces, pues acá me las mando. Amo a Abel. Pues voy a romper esto, ¿verdad? Me dijo mi amigo, yo no soy bueno envolviendo. No me, no me ventanéis, pero le digo que no me importa. Realmente la envoltura es lo de menos. Lo que importa es lo que trae adentro esta caja. Así que, uy. Ah, uy. Miren qué bonito. ¡Ay, qué bonito! O sea, lo calculó, lo calculaste. Feliz 14 de febrero. Ani, espero que estés muy bien. Extraño platicar más contigo. Yo también te extraño, amigo. Te envío la planta pendiente y tres regalitos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Que sean felices en tu hermoso jardín. Ten un lindo San Valentín. Atentamente, Iván, el chico de las suculentas. ¡Ah! Estos traen papelitos. Me dan ganas de... Ichetos, de plástico. Voy a voltear la cámara para que vean junto con... ¡Ay, se me va a volar! ¡Todo! ¡Espéren! Ok. Miren, miren, miren. ¡Qué chuladas! Y luego dice que no envuelve bien. ¿Qué te pasa, Iván? Ve nada más. Si ya está con tus stickers. ¡Ay, qué bonito! Y azul, porque el chico de la suculenta, su color favorito es el azul. ¡Oh, por Dios! Ok, creo que voy a necesitar macetas chiquititas. Están muy chiquititas. ¿Saben de qué? Quería ver de qué tamaño era como que la... La pedrada pasa a ver, más o menos. Déjenme, voy y consigo algo pequeño. Ok. Fíjense que me siento un poquito frustrada porque ahorita andaba en copel. Y jamás me acordé de que me iba a llegar este paquetito. Y vi una macetita. O sea, como que entre que me acordé y entre que no. Y vi una macetita muy linda. Que me hubiera podido servir para una de las pequeñitas que acaban de llegar. Entonces, mientras, mientras, la voy a poner en una maceta provisional que está feita. Y pues igual, el día de mañana voy y compro esa... Voy y compro esa maceta. Miren qué belleza. Esta es una que vería culibra. ¡Uy! Está bien bonita. Y sí trae un chorro de raíces. Miren nomás. Yo creo que esta... Ay, no. No sé si ponerla aquí. Yo creo que sí. ¿Cómo ven? Es como que mucha maceta para. Pero estoy dudosa de ponerla ahí o ponerla en esta. A ver, no. Primero voy a sacarlas y luego ya... Dependiendo del tamaño del azucu ya vemos que... Ya vamos viendo qué maceta le ponemos. A ver. Oh, oh. Ok. Aquí. Y me dice Iván. Ay, no, te vas a tardar solo tres minutos abriéndolos. O sea, ya llevo como diez. Mi amiguito hermoso. Ay, de verdad que yo tengo muchas ganas de conocerlos. Ay, miren qué bonita. Ay, qué hermosa. Qué chula, eh. Qué chula. Ok. Ahora. Uy, 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 uy. No, mija. Ahí. Qué decía ahí. Casi me la traigo con la tijera. Mis tijeras ya no tienen filo. Son con las que corto... Con las que hago decapitaciones y ya no tienen filo. Así que necesito como que tijeras nuevas. Ay, no. A ver esta cuál será. Iván, súper bien envolviste, eh. No me salga con qué. Me envolví bien feo. Lo que no. Claro que no. ¿Por qué todo el mundo se fija en eso? A mí lo que me importa y lo que me interesa realmente cuando me mandan una platita pues es que venga en buen estado. Y créanme que viene en súper buen estado. Dios mío. ¡Ay, trayijitos! Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver si pueden. A ver esto, qué lindura. ¡Miren! Trae tres hijitos. Ay, está bien deshidratadita. Ay, qué belleza, qué belleza. ¡Ah! Se me hace que estas tres las voy a poner en Instacafé mientras. Y la culibra la ponemos sola en la amarilla. De verdad espero que no se esté, que no esté haciendo mucho piso con el viento. En cámara. Ay, como que lo acercan mucho y ya se me olvidó alejarla. Ahí está. Oigan, ¿yo qué haría sin estos amigos tan hermosos? Y precisamente el día del amor y la amistad. Aquellas niñas. ¿Quién sabe qué andan ladrando? Ay, ay, ay. Esta es la Pachi. Ay, qué bonita. A ver, a ver. Ay, súper bien. Súper bien de raíces. Ay, no. Ay, disculpen mis uñas, ¿eh? Son uñas de mujer ansiosa. Ay, no. Qué hermosura. Qué hermosura. Ok, he decidido. Yo creo que sí voy a poner la culibra. La ponemos aquí. Aunque siento que va a ser como que mucha maceta para ella. Pero pronto la va a llenar. Y aquí, en esta otra, podemos poner a las tres nenas que acaban de llegar. En lo que consigo la maceta definitiva para ellas. Porque sí me gusta. O sea, es que como que sí, entre que me gusta tenerlas. Ah, ¿cómo se dice? Separadas. Y entre que me gusta tenerlas juntas. No sé. Ay, no, 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 no. Ya se me está yendo la luz, oigan. Yo, ¿qué más quisiese? Este es video exprés. Plantando exprés. Y hasta había sacado una pobre azulita de su lugar. Porque dije, no, pues para que la azulita se quede, este... Que la azulita se quede... Está muy chiquita la macetita, pues, de la azulita. Y dije, ahí pongo una de las nenas. No, no, no. Mañana voy a ir a Coppel por esa maceta que vi. Estaba bien bonita. Y de mensa, de mensa, de verdad, no me acordé. Siento que es como que mucho sustrato, pero vamos a regular los riegos, ¿ok? Ahorita le ponemos el tepujal. Para que resalte más. No, no, no. De verdad, tengo que conseguir esa maceta. Esas macetas. Tengo que dividirlas. O sea, esta niña trae... Son tres. Ay, no. Y esta trae un montón de bebés. Ay, no, Dios mío. Y trae un chorro de raíz, ¿eh? Ah, ah, no, no te caigas, no te caigas. Ay, no, no te caigas. ¿Qué tienen, eh? Está súper bonito. Voy a regar con mucho cuidado porque me va a dar cosita. Que la maceta esté muy grande. Bueno, no, todavía no voy a regar. Me voy a esperar a que se adapten un poquito. Aunque vienen como que deshidrataditas, pero... Yo creo que es mejor que expandan sus raíces un poquito y luego ya. Entonces, si regamos... Déjenme, voy por el... De zontle. Ya quiero ver esa hermosura bien enorme. Ya la quiero ver enorme. No, no, a todas. Ay, no, qué bonita. Hijo de la... Como que estas están volteando para acá. Y estas también. Las dejé al revés para donde yo quisiera. Hubiera querido, perdón. Bueno, pero con el solecito ellas solitas se van a voltear. Hijo de la neta. Se pasó el Iváncito, ¿eh? Te luciste, amigo. De verdad. De verdad te luciste. Dios mío. A ver, voy a ver si puedo hacerles unas tomas sexys. Ay, Dios. ¿Mi tercera carunculada? ¿Mi tercera coreana? No, qué hermosuras. Qué hermosuras. No, 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 no. No, 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 no. Porque tengo unos amigos plantiles maravillosos que me regalan suculentas. Amiguito, de verdad que te tengo mucho, mucho, muy adentro de mi corazón. Te amo mucho. Y yo sé que algún día la vida me va a regalar la dicha y la oportunidad de poder abrazarte y poder conocerte. O de que vengas acá, Chihuahua, que yo vaya para allá a tu tierra. Y darnos este abrazo tan fuerte. Pero créeme que mientras, 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 yo siento todo tu cariño a través de estas plantitas que me regalas con todo tu amor. Y de verdad, me hiciste, me hiciste el día y me hiciste muy, muy feliz. Te amo mucho. Muchas gracias. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Uy, pajaritos. Muchos. Uy. Muchos pajaritos. No me van a hacer popó. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y, pues nada. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo video. Los amo. Se me cuidan. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.